Vamos a empezar con la entrega. Barbijos, guantes, mandiles de protección para atender a pacientes sospechosos y con coronavirus. Fue parte del lote de material de bioseguridad que el ministro de Desarrollo Productivo, Willy Rojo, junto a la gobernación, hicieron entrega a la Asociación de Municipios de Santa Cruz, Andecruz, para que los distribuyan a los 55 municipios del departamento. Van a ser repartidos equitativamente de acuerdo al tamaño de su población de salud. Y para tranquilidad de los municipios, este material se va a distribuir con una planificación que está haciendo el Servicio Departamental de Salud, de acuerdo a la capacidad instalada y al personal que tiene cada provincia. Por lo tanto, hay municipios como el de Montero que va a recibir una gran cantidad, municipios pequeños van a recibir lo necesario, y van a ser los gerentes de red, en coordinación con los alcaldes, los que van a hacer la distribución.